Triste y feo era mi amigo, nunca tuvo relaciones, ninguna hembra lo amaba y para amar las pagaba. Triste y feo y pero honrado, soñador y hasta poeta, creó su bella en sus sueños y la adoró tiernamente, no cheiría con su mente. Tatraba siempre a los otros con ternura y con respeto, no le importaba su rostro ni le importaba su aspecto. Bromeaba con su sombra, discutía en el espejo, peleaba con sí mismo y después se perdonaba. Lo encontraron en su cama, abrazado a la almohada y de su boca salía y el eco lo proclamaba. Y aunque nadie lo escuchaba, él siguió muerto y gritando algún nombre de su amada. Y aunque nadie lo escuchaba, él siguió muerto y gritando algún nombre de su amada. María, 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 María. María, 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 María.